No es la primera vez que Manuel entra a un quirófano para solucionar inconvenientes con su salud. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds Up. Hace algunas semanas, Manuel tuvo que ser intervenido para solventar unas dificultades que tenía en su rodilla izquierda y le colocaron una prótesis de titanio. Hubo alguien que dio más detalles sobre esto y resulta ser que Manuel había dejado pasar 10 años para poder realizar esta intervención, por eso se la tuvieron que realizar urgente. Además, sin esta prótesis él tenía dificultades para caminar y presentaba muchas incomodidades y fue por estos inconvenientes que accedió. Lo más increíble es que esta no es la primera operación que lleva en esa área, pues en total van 3. Claro, no han sido seguidas, ya han pasado algunos años de las dos anteriores. Comentan que ya Manuel cuando salía lo tenía que hacer con su rodillera, debido a que no aguantaba las incomodidades y ellas se presentaban cuando se sentaba, cuando se levantaba. Pero prefería tenerlas antes que ir al médico y lo que no quería era que, si lo intervenían, debía tomar algunos meses de descanso y él no quería parar debido a sus presentaciones. Y este 11 de julio tendrá una presentación y esta no la va a cancelar, es decir, que no va a respetar su reposo. Lo que esperan es que esto no vaya a tener efectos más adelante. Como había dicho al principio, ella ha tenido con esta 3 operaciones y la información que han compartido es que en las dos primeras solo le lograron acomodar su rodilla, pero nada más y en esta última le tuvieron que colocar una prótesis. Esto permitirá que su rodilla pueda aguantar mucho más tiempo, pero debe hacer un esfuerzo, pues los médicos le han pedido que deberá bajar unos kilitos para que esa prótesis pueda resistir. Apenas su recuperación está iniciando y como toda recuperación, va a ir poco a poco hasta que mejore por completo, pero gracias a esta prótesis le va a dar una excelente calidad de vida y esas incomodidades que tenía se irán. También esperan que pueda seguir bailando, pues esta es una de las cosas que le encanta hacer en cada show, seguir en reposo hasta que le toque la presentación del 11 de julio. Y piensan que a lo mejor dará el concierto sentado, pues no puede permanecer de pie por mucho tiempo. Manuel permanece sentado en una silla de ruedas y cuando va a caminar se ayuda de un bastón, y es que no puede forzar la prótesis que le colocaron, porque si no esta no hará la función que le corresponde. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal, comparte nuestros vídeos, activa la campanita y déjanos tu comentario. Síguenos en nuestra página de Facebook, gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Esto fue Famous Clouds Up, nos vemos.